Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra León, horario, TV, canal, cómo y dónde ver el juego del play-in. La última carta para la liguilla de la apertura 2023 estará en juego porque Santos, Laguna y León definirán al equipo que se clasificaría en octavos de lugar a la siguiente ronda del torneo. Por ende, será el rival del líder general, el América. Es por ello que ambos equipos tienen la misma obligación, ganar a como de lugar porque se jugaría el todo o nada en un partido único. Santos fue el ganador del segundo encuentro al eliminar a Mazatlán, por lo que siguen con vida en este torneo. Ahora deberán de enfrentar a La Fiera, quien perdió contra Atlético de San Luis en la Serie A. Sin embargo, aún no están eliminados y esta será su última oportunidad para mantenerse con vida y seguir dentro de la competencia. ¿En qué horario comenzará el León contra Santos? El play-in de la Liga MX. Este partido comenzará en punto de las 20 horas de este domingo 26 de noviembre desde el estadio Nou Camp. ¿Por qué canal se podrá presentar el León contra Santos Laguna? Este juego será transmitido por la señal de Fox Sports y Claro Sports, ya que son los únicos canales que tienen los derechos de transmisión. Repasemos brevemente el historial reciente entre León y Santos Laguna. En el último enfrentamiento, el 8 de octubre de 2023, León se impuso 2-0 en la jornada 12 de la apertura. Sin embargo, Santos Laguna mostró su capacidad de vencer al Mazatlán 2-1 en el play-in, destacando con un doblete de Juan Bruneta. Resultados recientes de León y Santos Laguna. León, a pesar de su reciente derrota ante Atlético de San Luis en el play-in 1-3-2, demostró su calidad al vencer a Álvez de Juárez 2-1 en la jornada 17 de la apertura. En contraste, Santos Laguna viene con ímpetu tras su victoria sólida ante Atlético de San Luis en la misma jornada 2-0. El juego por el octavo lugar para enfrentarse contra América. La octava posición en la tabla asegura la localidad para León, a pesar de su derrota reciente. Santos Laguna, por su parte, busca consolidar su posición y mantener el impulso tras la victoria en el play-in. Ambos equipos tienen todo en juego. Para este partido, León contra Santos, la directiva de la Fiera, a través de sus redes sociales, Con el 2x1, anunció que ya pasó a la venta los boletos para el encuentro y la pre-venta para abonados, inició el 24 de noviembre. La venta al público será a partir del 25 de noviembre. En el caso de los abonados, la directiva de la Fiera indicó que en la pre-venta para Fiera abonados, debes de comprar el boleto correspondiente a tu abono y podrás hacerlo al 2x1. En ese partido, el abono no será válido. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.